Es como un sueño, al fin la tengo Ella me ha dado gran valor, me trata bien Siento algo nuevo, yo estaba ciego He aprendido que su amor me transformó Había perdido la fuerza y llegaste tú Con tu luz, tú me das la alegría que habita en mí Mientras me brindes tu amor Y la bondad que en tu pecho vibra No habrá tristeza jamás, siempre buscaré lo mejor Eres del cielo la luz Contigo quiero seguir soñando Eres la flor que nascó, no te olvidaré Con tu amor, me has dado el valor Por ti no caeré Es como un sueño, al fin la tengo He aprendido que su amor me transformó Había perdido la fuerza y llegaste tú Con tu luz, tú me das la alegría que habita en mí Mientras me brindes tu amor Mientras me brindes tu amor Y la bondad que en tu pecho vibra No habrá tristeza jamás No habrá tristeza jamás, siempre buscaré lo mejor Eres del cielo la luz Contigo quiero seguir soñando Mientras me brindes tu amor Eres la flor que nació, no te olvidaré Con tu amor, me has dado el valor Por ti no caeré Mientras me brindes tu amor Cuando la conocí Y descubrí Y descubrí ese amor Sincero Ella cambió mi sufrir Y me dije que Ella nació para mí Mientras me brindes tu amor Y la bondad que en tu pecho vibra No habrá tristeza jamás Siempre buscaré lo mejor Eres del cielo la luz Contigo quiero seguir soñando Eres la flor que nació No te olvidaré Con tu amor Me has dado el valor Me has dado el valor Por ti no caeré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré